Arnau es el protagonista de la película, es el joven de 17 años que va en este camino, en este viaje hacia la pérdida de la inocencia y yo hago el tío Ramón. El tío Ramón es su tío, se llama Ramón, lo cual es muy lógico, y su personaje vive con una absencia de figura paterna, su padre no se sabe dónde está, el padre de Arnau, y el tío Ramón es un poco como una referencia paternal. El personaje es una pasada, tengo mucha suerte con los personajes que me proponen y este es un personaje al que reconozco, yo creo que la gente reconoce, es un tipo de individuo que se ha acostumbrado a buscarse la vida y a trapichear, sin llegar a ser un delincuente, porque no es un delincuente, es de estos tíos que vienen un poco en la frontera de la legalidad, o sea, no saben muy bien de dónde saca el dinero, es un tío, no es un tío rico, la historia de Recha, Petit Indy, es una historia de gente humilde, muy humilde, muy humilde, pero entre las carreras de perros, no sé, siempre hay billetes que circulan y no sabes muy bien de dónde salen, pues ese billete que circula es el tío Ramón. Bueno, hay cosas que me recuerdan y que sin duda yo pienso que a todo el mundo le recordará un poco su infancia, es la idea esta en que te das cuenta de que cuando empiezas a realizar, a darte cuenta, a asumir que los sueños son sueños, pero que la realidad de las cosas es mucho más complicada, o sea, que tú puedes soñar con ser futbolista, con ser Ronaldinho, pero que luego en la vida las cosas son bastante más crudas, bastante más duras y bastante más difíciles, tú ves Arnau en la tele ve a un abogado que saca de la prisión a un empresario y dice, ah, pues mira, yo voy a pagar a un abogado para que saque a mi madre de la prisión y las cosas no son tan sencillas, es verdad que yo soy de periferia también, pero más de pueblo, pero es verdad que Recha habla mucho de esta especie de megaloarquitectura de cemento que devora al individuo y yo pienso que el sitio han desarrollado en Vallbona, que es un barrio de Barcelona, que todo el mundo conoce al pasar por el Unus de la Trinidad, lo ves por allí como un decorado, bueno, el paradigma es una cosa exagerada, es mucho más brutal, o sea, esta lucha del individuo por existir a pesar de las torres del AVE, las centrales eléctricas, la industria y un río completamente tóxico, pues es mucho más evidente aquí que en mi pueblo. Esto es lo que dice él, lo que dice el Recha, que dice que este es un trabajo un poco más comercial, que es un poco puente con el cine que quiere hacer ahora o con el cine que quiere recuperar, porque parece que cuando tiene 10 años está completamente desequilibrado, ya se ve, ya tenía una cámara de Super 8 y estaba rodando ya con 10 años y quiere recuperar esa cosa así lúdica de joven. Ha estado muy bien, yo pienso que es una suerte, tengo mucha suerte yo con lo que me ocurre, pues acaba siendo casi como un oasis o un tesoro pues encontrarte con tíos que hacen pelis casi que por necesidad artística, quiero decir, tiene un lazo, el Recha es un autor, por más que le pese o aunque no quisiera, es un tío que tiene un lazo muy afectivo, muy emotivo y emocional con las películas que hace y en el rodaje lo notas mucho, ¿no? Noriega es otro individuo que también, como yo, es un afortunado, le proponen cosas distintas, trabaja en lugares diversos y es un tío, por ejemplo, que aquí se atreve a hablar en catalán sin ningún complejo y nos da, nos da todos, nos damos todos de bruces con la evidencia de que finalmente las cosas no son tan complicadas cuando la gente se quiere entender, ¿no? Ha estado muy bien, ha sido fácil de trabajar con Eduardo, es muy fácil trabajar, es un cachondo como yo y con Recha es un poco más difícil porque es el jefe y además es un perro verde, pero al mismo tiempo disfrutamos cada día el hecho de tener perros verdes de esta índole que nos alquilen para actuar, es un privilegio. Bueno, oye, un saludo para todos los lectores de Fotogramas.es, de parte mía, que soy Sergi López, un individuo equis, que tiene la suerte de participar en la película esta petit indie del Marrecha que está en las salas, no sé si la habéis visto o no, pero si no es el caso, pues os invito, vaya, os invito, o sea, no es que os pague la entrada, pero vaya, que nos daría gracia que fuerais a verla, está muy bien. Besos.